Vamos a ver, tenemos un barco que va a 40 nudos. ¿Es así una gaviota? Pasando por ahí, ¿no? Una paloma. Sale a frenar desde el puerto de Vigo y sale a 150 kilómetros de la costa. Allí permanece pescando durante 12 horas y luego regresa al puerto con una velocidad constante de 30 nudos. Representa la velocidad de la posición frente al tiempo durante todo el trayecto. Vamos a ver. Tiempo, posición. Vamos a ver. Sale y va a 150 kilómetros. Y va a 40 nudos. Entonces, se mueve de Vigo, que está aquí, a 40 nudos. Y llega aquí. ¿Vale? Y luego, vuelve a 30. Si vuelve a 30, la pendiente es más suave, porque tiene menos velocidad. ¿Vale? La pendiente de la gráfica posición tiempo es la velocidad. ¿Por qué? Velocidad final menos velocidad. Digo, espacio final menos espacio inicial. Partido de tiempo final menos tiempo inicial. ¿Veis que es la pendiente? Y ahora, la gráfica de la velocidad sería así. ¿Veis que es la velocidad? ¿Veis que es la velocidad? Tú querías hacer un dibujo, ¿no?